La cifra de nuevos contagios, 675, ha subido con respecto a hace una semana, pues el sábado 19 se reportaron 629 positivos y también es una cifra más elevada que la de hace dos semanas puesto que el sábado 12 se registraron 575 contagios, por lo que se rompe por tercer día consecutivo la tendencia descendente respecto a los fallecidos. El informe de la Consejería de Sanidad de Madrid apunta a 17.169 decesos en los hospitales de la región, a los que hay que sumar 5.068 en centros sociosanitarios, 1.373 en domicilios y 30 en otros lugares, por lo que el número de fallecimientos se eleva a 23.640. En el caso de los fallecidos, se mantiene la tendencia descendiente en la última semana del 20 al 26 de junio, han muerto 23 pacientes de COVID en los hospitales madrileños, mientras que la semana anterior, del 13 al 19 de junio, fueron 32, los mismos que la semana previa, del 6 al 12 de junio, a la presión hospitalaria también continúa bajando, ya que el sábado pasado había 396 ingresados en planta y 192 en UCI, frente a los 300 pacientes en planta y 163 en UCI ingresados de este sábado. Desde que comenzó la crisis sanitaria, 116.060 personas han sido hospitalizadas en planta con coronavirus en la Comunidad de Madrid y el total de pacientes que han pasado por la sucia asciende a 11.892. El informe además da cuenta de 38 altas hospitalarias en las últimas 24 horas y de 1.107 personas en seguimiento domiciliario por parte de atención primaria. En cuanto a la estrategia de vacunación, la Comunidad de Madrid superó ayer las 5 millones de dosis administradas contra el coronavirus y este sábado ha registrado 5.112.114 dosis de vacunas frente a las 5.936.245 recibidas, es decir, el 86,11% según cifras de la Consejería de Sanidad. Además, el 33,5% de la población madrileña ha recibido la pauta completa. En concreto, se han administrado 2.957.195 primeras dosis, 2.261.201 de Fishery Moderna y 695.994 de AstraZeneca y 1.993.712 segundas dosis, 1.696.412 de Fishery Moderna y 297.300 de AstraZeneca, además de otras 161.207 monodosis de la vacuna de Janssen. y nosan checking en el Papa de la operación. La publicación es síndrome de Papada y 3.954 obligación para la vacuna de childeной Gracias por ver el video.